Eeeh Eeeh Pastelaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la nueva serie del canal bienvenidos al modo carrera con el Cádiz y si, modo carrera jugando tuvisteis el trailer ayer, madre mía de verdad eeeh si, si, si es el Cádiz tío, es el Cádiz y se lo debía, se lo debía a un amigo tío, se lo dije tío si subía el Cádiz a segunda, haría un modo carrera con el Cádiz subió el Cádiz el año pasado tendría que haberlo hecho el año pasado, pero bueno el año pasado sabéis que estuve un poco ausente y tal y este año he aprovechado el modo carrera jugando que os debía desde hace un tiempo y lo he juntado a las dos cosas, no, había un amigo el modo carrera de Cádiz y a vosotros os debía el modo carrera jugando, lo he unido y tenemos esta serie, esta serie que va a ser la hostia o eso espero, vale vamos a ir, vamos a ir con la calma vale, vamos a ir con la calma, a ver eeeh tendréis preguntas, si, por ejemplo la dificultad en principio voy a jugar en leyenda vale, vamos a tener el torneo de pretemporada como prueba hace mucho que no juego contra la máquina, vale, hay que decirlo hace mucho que no juego contra la máquina y los que juguéis contra la máquina los que juguéis en modo carrera o en Ultimate Team contra la máquina o lo que sea sabéis que hay que saber jugar contra la máquina jugar contra la máquina no es jugar online jugar online es muchísimo más fácil muchas veces que jugar contra la máquina en la máxima dificultad entonces, bueno, eeeh tengo dos opciones, o me pongo a practicar por mi cuenta o no juego en leyenda y juego a lo mejor en clase mundial o algo así no lo sé, no lo sé vamos a tener el torneo de pretemporada, vale como prueba y bueno, pues a partir de ahí iremos viendo si puedo seguir en esta dificultad o voy a tener que bajarla porque si no no voy a ganar ningún partido bueno, vamos a ver el equipo, vale el equipo es este que estáis viendo aquí este es el 11 da para lo que da el objetivo es ascender, evidentemente estamos en segunda y el objetivo es subir a primera pero el equipo da para lo que da eeeh intentaremos ahora hacer algún fichaje intentaremos mejorar algo este equipo y bueno, este es el 11 suplente que bueno, pues evidentemente no es mejor que el titular y bueno, ya tengo yo localizados los puntos débiles evidentemente de este equipo tengo ya unos cuantos jugadores en preselección que ahora veremos, vale bueno, en preselección en la antigua preselección ahora es centro de traspasos pero bueno, ya me entendéis, ¿no? tengo algunos jugadores por ahí preseleccionados como digo el presupuesto es de 2 millones y medio ya veis que es un grandísimo presupuesto ¿el objetivo es conseguir el ascenso directo? ¿en serio? ¿dónde pone eso aquí? consigue el ascenso directo pone éxito nacional pone muy baja pero después pone consigue el ascenso directo ah, pues muy bien bueno, el objetivo será ascender vale hay que tener en cuenta que voy a jugar y si voy a jugar la dificultad la dificultad de ascender se reduce y evidentemente lo más probable es que ganemos la mayoría de partidos si no todos la cosa es esa, ¿no? lo que te decía antes no estoy acostumbrado a jugar contra la máquina llevo mucho sin jugar y y claro, pues habrá que acostumbrarse un poco igual al principio me cuesta e igual incluso bajo la dificultad y no lo pongo al máximo porque si no puede que perdamos todos los partidos y tampoco es eso, ¿no? es algo que ya iremos viendo con el paso del tiempo ¿cómo vamos a plantear los vídeos? vale, la idea al margen de mercados vale, al margen de mercados de traspasos la idea es hacer 3 partidos por vídeo por tiempo y y por contenido, ¿no? por tiempo lo ideal para mí serían 2 pero voy a hacer 3, ¿vale? voy a hacer 3 partidos por episodio y bueno, pues en 3 partidos por episodio en principio la idea es jugarlo todo os voy a leer en comentarios, ¿vale? pero en principio la idea es jugar todos los partidos que queréis un modo carrera en el que juegue pues jugamos todo, tío o jugamos todo o no jugamos nada, ¿vale? aunque así os leeré en comentarios, ¿vale? leeré qué es lo que opináis si queréis que juegue todo si queréis que no juegue no, no, no lo sé, ¿vale? os leo como digo y y nada vamos a ir al centro de traspasos vamos a ver los jugadores que hay a ver si puedo traer alguno he puesto tantos jugadores que puedo traer cedidos como jugadores a los que puedo fichar y vamos a intentar primero fichar jugadores y si veo que no podemos pues tiraremos de cesiones, ¿vale? jugadores transferibles he colocado a uno ¿vale? porque no hay muchas reservas ¿vale? no hay muchas reservas y y claro si no hay reservas ya me diréis qué hacemos, ¿no? apenas hay reservas y de los reservas que hay que puedo vender muchos son recién llegados y no puedo venderlos así que realmente solo he podido poner a este jugador que tiene 68 de potencial Juanpe pero 68 es que se me queda corto es que con 68 no es mejor que ninguno de mis centrocampistas actuales por cierto habéis visto que la formación no es la típica que yo vengo usando siempre sino que vamos a usar un 4-2-3-1 es la que venía de inicial del Cádiz y realmente tiene jugadores para jugar así en principio voy a jugar así yo he jugado con esta formación y y creo que no hay ningún problema no he probado aún el equipo ¿vale? lo probaremos en el torneo de la pretemporada que veremos ahora y y nada tío vamos a ver el tema de fichajes puntos claves a reforzar la portería tenemos a Cifuentes que está muy bien tiene 70 de media pero tiene 38 años se va a retirar esta temporada y evidentemente esta serie intentaremos que tenga una temporada más para ver al Cádiz en primera así que habrá que intentar reforzar la portería la delantera también tenemos a 2 delanteros estenta como son Barral y Jona y Jona está cedido se irá la próxima temporada y Barral tiene 34 años tenemos también 3 delanteros más 4 creo incluso creo que tenemos 4 delanteros más en plantilla no puedo vender a ninguno de los 4 porque no porque no me deja el juego y uno de ellos el mejor Romera 67 de media tiene 75 de potencial ¿vale? ese jugador está bien pero aún así me gustaría fichar otro delantero más y tenemos aquí a Abel Ruiz ¿vale? el objetivo era Rafa Mir que era más barato pero recién llegado así que no podemos con él y el objetivo en este momento es Abel Ruiz del Barça B tiene de valor vale no, no me está hablando aquí de la cláusula no tengo para pagar la cláusula tiene de valor unos 2 millones ¿vale? no, mira millón y medio pensaba que tenía 2 millones vale tiene millón y medio de valor eh millón y medio es más de la mitad de nuestro presupuesto pero es un delantero que yo creo que nos puede venir muy bien voy a ofrecer millón 400 ¿vale? estoy ofreciendo por debajo de su valor para ver qué es lo que pide el Barça vale millón y medio clavado nos pide millón y medio clavado pues me parece un fichaje de la hostia os comento Abel Ruiz tiene 67 de media así que es verdad que tiene menos media que los otros pero tiene 84 de potencial y tiene 17 años a este jugador le metemos entrenamiento y este jugador puede ser nuestro delantero no he mirado los atributos porque claro ahora también hay que mirar atributos porque yo voy a jugar con estos jugadores vale no puedo verle atributos porque no está a ver voy a mirarle atributos aquí en show fifa ¿vale? show fifa.com página donde miro todo todo sobre esto que muchos me lo preguntáis tiene 75 de definición tiene 70 de 70 de de velocidad y 68 de aceleración no es que sea el más rápido pero bueno tiene 73 de fuerza he perdido la señal tío tío he perdido la señal no sé he perdido la señal tío no se ve no se ve la tele tío ¿qué mierda pasa? tío pero es que esta mañana también se me ha ido me cago en todo tío bueno pues corto y ahora ahora vuelvo igual no os lo creéis pero he estado aquí un rato mirando los cables y al final ¿sabéis cómo lo he solucionado? a golpes a golpes pegándole golpes a la mesa ha vuelto la señal bueno me parece increíble de verdad me parece increíble en fin creo que llevábamos llevábamos como 7 minutos o algo así no sé lo tomaré como como orientación para continuar el vídeo Abel Ruiz vamos a intentar a ficharlo venga vamos bueno como decía los números de este jugador podrían ser mejores pero lo vamos a fichar vale lo vamos a fichar y la velocidad es algo que espero que suba vale tiene 67 de media tiene hasta 84 de potencial con entrenamiento y eso intentaremos que suba su velocidad que va a ser importante jugador rotación vale me parece perfecto 4 años si pueden ser 5 son 5 son 5 vale cláusula sin cláusula vale me parece correcto y tenemos aquí el sueldo 6.400 voy a mirar cuánto cobra cobra 4.000 quiere cobrar 6.400 84.000 de primero por contrato y 32.000 más por 5 partidos jugados voy a quitarle esta bonificación tío voy a quitarle la bonificación se quedan 6.600 a ver si 6.500 cuela y con 6.500 yo creo que ya sí que si es que he sabido que no iba a aceptar si es que se está peleando aquí por 100 euros al mes 100 euros al mes que son 1.200 al año tampoco es algo del otro mundo pero bueno fichamos a Bel Ruiz vale el primer fichaje y creo que prácticamente único vale sé que tiene menos media que Jona pero me da igual vale va a ser el suplente y en cualquier momento va a ser el titular vale Barral es un jugador importante para el Cádiz y tal pero pero este jugador este jugador viene pisando fuerte este jugador viene aquí con buena media bueno buena media no buen potencial y dentro de poco será muy importante vale pues a Bel Ruiz primer fichaje y yo diría que que único porque no sé si nos va a quedar presupuesto para para fichar algo más a ver con Cifuentes podemos tirar esta temporada pero lo suyo sería traer otro portero vamos a intentar traer a un portero tengo aquí en preselección un par de ellos déjame que los miro un momento los tengo aquí vale no sé si lo vamos a poder fichar vale con el presupuesto que tenemos ahora mismo no tengo un portero en preselección porque teníamos aquí a Rossi pero es recién llegado de hecho voy a quitar de todos los que son recién llegados porque no voy a poder ficharlos vaya no me he fijado que el Reus no negocia por campings bueno el lateral derecho era otra de las posiciones a reforzar pero no no creo ni que ni siquiera que podemos fichar a un portero así que imaginaos Soriano 19 años 67 de media 77 de potencial vale 900.000 de valor 900.000 de valor y un intercambio no había pensado yo en esto pero a quien le vamos a meter en el intercambio ágil hombre son 200.000 que me ahorro hombre no es tontería no es tontería no 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 es tontería vale no les interesa eso ya es otra cosa lateral izquierdo tengo alguno no no porque esos son el titular y el suplente no tengo vale pues vamos a ofrecer 700 vale tiene 900 de valor 710 vale 710 y 12% de un futuro traspaso me parece perfecto vale estamos sacando a los jugadores por debajo de su valor no sé si sois conscientes de esos de eso pero claro se lo estoy sacando antes al filial del Evance y ahora al filial del Sevilla creo que eso ayuda ¿no? ayuda a eso y ayuda a que somos el Cádiz y no tenemos aquí un presupuesto de la hostia vale pues parece que vamos a poder hacer dos fichajes en las dos posiciones más importantes de un equipo el delantero y el portero vale me quiere firmar 3 años vamos a intentar que sean 4 y son 4 1.800.000 de cláusula no no que va no no me interesa la cláusula no no me interesa no me interesa porque este jugador va a ser importante tío no quiero que se vaya sueldo y me deja a mi ofrecerlo cobra 1000 vamos a ofrecerle 2000 y le ponemos aquí 10.000 ahora es cuando me quedo corto ahora es cuando me quedo corto y me rechazan 12 vale 1.800 23.500 y 12.500 por 5 partidos con portería 0 le quito la bonificación y va a cobrar 100 euros más al mes vale pues perfecto eh perfecto pues ahí lo tenemos tío eh Soriano nuevo portero del equipo en principio portero suplente claro porque el portero suplente es Rubén Yáñez ex portero del Real Madrid que no sé si llegó a debutar la verdad quizá no en algún partido de copa pero eh está cedido eh Rubén Yáñez está cedido por lo que es un jugador que no que no nos interesa el suplente va a ser Soriano y el titular va a ser Soriano en cuanto llegue a 70 de media al igual que va a pasar con Abel Ruiz vale pues ya tenemos ahí dos incorporaciones bastante interesantes vale que nos van a venir yo creo muy bien para el equipo vale pues a ver estábamos hablando ahí antes del equipo suplente y tal el equipo suplente no lo veo importante porque no es la segunda división no es un estamos en segunda división no tenemos tenemos copa pero no sé si vamos a llegar muy lejos a la copa y tenemos y no tenemos competición europea evidentemente por lo que seguramente tendremos siempre un partido por semana y eso no nos no nos molestará mucho de cara a estar poniendo los suplentes así que es verdad que algún partido pues podríamos poner algún jugador suplente va a haber sanciones va a haber lesiones va a haber cosas pero en principio iremos siempre con el equipo titular vale cuánto tiempo llevamos porque como estoy un poco así perdido no sé llevaremos unos 14 minutos 15 quizá y vamos a colocar el entrenamiento vale a ver vamos a jugar partidos pero no voy a jugar los entrenamientos como comprenderéis y eso sería perder la cabeza ¿quién va a entrenar? pues va a entrenar evidentemente Abel Ruiz va a entrenar evidentemente Soriano los dos nuevos fichajes del equipo fichajes de jugadores muy jóvenes 17 y 19 años dos jugadores que vienen a ser muy importantes de hecho les voy a meter en entrenamiento doble es que me parece que son el futuro me parece que son el presente y el futuro bueno el presente quizá todavía no pero dales dos meses de entrenamiento y están ahí ya dando fuerte pues el tercer el tercero en entrenar podría ser Oliván me marca aquí Oliván tiene 76 de potencial vamos a entrenarlo tenemos ahí un pedazo de central que es Villanueva con 74 de media pero está cedido entonces no nos termina de interesar demasiado hay cuatro jugadores cedidos en el equipo uno es Rubén Yáñez como decía antes el otro es Villanueva otro es Eugeni un centrocampista y por último Jonah que también os lo había dicho antes son los cuatro jugadores que hay cedidos en el equipo también tenemos un jugador cedido en el Córdoba creo que es pero lo he estado mirando tampoco es muy interesante Jauregi tiene 62 de medias delantero y tiene 69 de potencial no es un jugador muy interesante esperaremos a que termine la sesión y cuando termine lo venderemos no es un jugador demasiado interesante y nada tío con los nuevos fichajes el equipo se queda igual la verdad son dos fichajes que ahora mismo vienen para ser suplentes pero van a ser muy importantes yo diría que incluso esta temporada yo creo que a mitad de temporada ya estarán por ahí dando fuerte vamos a parar si quiere el juego si le apetece vale paramos hacemos el entreno y seguiremos ahora con con el primer partido de la temporada como decía antes al principio iban a ser tres partidos por episodio pero tenéis que tener en cuenta que estamos ahora mismo en un mercado que no que estamos en un mercado que estamos haciendo fichajes y tal es el primer episodio así que seguramente hoy solo veamos este partido contra el QPR puede que dos puede que dos no lo sé en principio solo este partido y después en función de lo que yo vea pues haremos otro partido más o no pero yo creo que con un partido hoy vamos bastante bien el grupo lo estáis viendo vale este torneo de pretemporada tenemos al QPR tenemos al Heracles Heracles al Melo ni idea y tenemos al Charleroi el Charleroi que parece el Boavista no sé si sabéis creo que es el Boavista el equipo este de la liga portuguesa que tiene un escudo parecido quiero mirarlo ahora quiero que lo veáis el Boavista creo que es el Boavista parece el escudo del Boavista miradlo ahí está Boavista Belenense Boavista es el segundo es un escudo parecido es un escudo parecido no es el mismo evidentemente pero sí que lo veo bastante parecido en fin tenemos tres partidos y el primero es este contra el QPR la verdad es que no hay mucho más que hacer hemos hecho ya dos fichajes como he dicho antes no hay muchos jugadores para poner a la venta podríamos traer algún jugador cedido vamos a intentar la cesión de Borja vale pues al Madrid no le interesa la cesión de Borja a Newcastle tampoco la da José Pérez y Gonzalo Paciencia del del Oporto tampoco he mirado antes jugadores cedibles y tal podríamos traer algún jugador cedido vale he mirado jugadores jugadores cedibles en España y está Sergi Samper no está mal vale no está mal y podría venir aquí al equipo de los cuatro es el único interesante vale los otros a ver si se niega está bien pero si es solo cesión sin opción de compra y sin nada no termina de interesarme de hecho a Samper podríamos intentar colocarle una opción de compra vamos a intentarlo vamos a intentar traer a Sergi Samper cedido vendría pues para apoyar un poco al medio porque en el medio tenemos dos jugadores de 72 uno de 71 y otro de 69 de media podría apoyar un poco a Samper y si además conseguimos que sea una cesión con opción de compra pues sería la hostia cuela dos años uff dos años de cesión ya estamos hablando de una cesión importante reparto salarial vamos a intentar que sea un 60-40 no por favor pagad vosotros más que no puedo pagar esto 60-40 50-50 está cediendo el Barça pero necesito que ceda más uff no me llega lo estáis viendo ahí que no me llega vale 40-60 al final bien y lo que nos hemos acordado es una compra veis es lo que digo no se puede negociar este año cesiones con opción de compra o que no no se no tengo no tengo ni idea en fin parece que han quitado las cesiones con opción de compra si alguien sabe algo de esto que me lo deje en comentarios porque me sorprende bastante que no pueda incluir de ninguna forma la opción de compra algo que si se podía hacer en años anteriores que no iba bien que no funcionaba bien la cesión con opción de compra vale porque había un bug pero había veces que colaba y si que si que podías hacerla en fin no se vamos contra el QPR vamos a nuestro primer partido vais a ver que voy a jugar en leyenda vale quiero enseñarlo para que nadie aquí diga nada raro y nada como digo voy a poner lo que si voy a poner es la hora la voy a poner a las 10 tío que si no después me pilla aquí las sombras y con las sombras tío el partido la verdad es que es una mierda bueno pues en leyenda contra el QPR con nuestro teórico equipo titular en este momento y nada vamos allá tío primer partido con el Cádiz vamos a disfrutarlo tío por supuesto bueno vamos al lío jugamos en Anfield en serio estamos jugando en Anfield bueno pues pues eso parece tío estamos jugando en Anfield este torneo de pretemporadas en Inglaterra y nada tío vamos a probar al equipo vamos a ver que tal se nos da la dificultad leyenda con un equipo de jugadores de 70 y pico de media porque no es lo mismo jugar en leyenda con el Madrid que con este y nada pues a ver que tal tío uff 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 que es eso tío por favor pero bueno pero que escándalo es este tío pero que es eso anda pues mira pues empezamos muy bien tío con unos fallos ahí defensivos perfectos tío el defensa que despeja ahí los rebotes ese robo ahí que no sabe ni como y nada pues marca gol en la primera jugada del QPR después unos rebotes unos fallos defensivos ahí muy buenos pues muy bien pues nada toca remontar nada más empezar vamos vamos ahí Álvaro García que marca el empate marca el 1-1 y nuestro primer gol en esta serie bueno final de la primera parte con 1-1 1-1 que de momento pues es lo que hay ¿no? el QPR ha tenido dos ocasiones las dos viniendo de rebotes y ha marcado yo pues bueno pues tampoco he tenido mucho más he tenido la de gol y realmente no he tirado ningún tiro más ni siquiera el tiro de gol ha ido a puerto porque ha ido al palo en fin no sé intentaremos mejorar con la segunda parte intentaremos marcar ese segundo gol que nos dé la victoria pero gol tío vamos ha parado el tiro con la mano de antes gol de Salvi tío gol de Salvi 2-1 pero ese tiro lo ha parado con la mano tío el primero si no bueno no se me ha quedado muy claro pero tío me he quedado ahí como flipando claro es que no hay manos no hay manos tío por mucho que lo haya parado con la mano ni es peralti ni es nada aunque si hemos marcado el rebote ha marcado Salvi Sánchez y estamos 2-1 ganando al Cooper que buena la jugada tío que buena la jugada entre Abel Ruiz y Alex Fernández que hace el tercero con esa asistencia de Abel Ruiz en el primer bando que tocaba vamos vamos Abel Ruiz marcando su primer gol en su debut gol y asistencia 4-1 madre mía estamos destrozando al QPR bueno pues final del partido 4-1 finalmente y no podíamos tener mejor comienzo no hemos empezado perdiendo y hemos acabado remontando y goleando sin duda tengo que decir que el mejor jugador para mí es Álvaro García vale el jugador con más calidad de este equipo para mí es Álvaro García después también Salvi la verdad un jugador bastante bueno por ahí por la banda derecha Alex Fernández está muy bien en sus labores en el medio y bueno Abel Ruiz ha entrado aquí y se lo ha sacado gol y asistencia en un rato que ha jugado tres tiros hemos tirado a puerta y hemos marcado cuatro goles ¿cómo se explica eso? por el tiro que ha ido al palo hemos metido todo lo que hemos tirado efectividad máxima necesitamos también esa efectividad cuando llegue la liga hay que decir que a ver el jugador leyenda ha ganado 4-1 por lo que yo creo que leyenda es la dificultad adecuada vale no hay que bajarla y no se puede subir así que creo que es la dificultad adecuada si queréis que juegue esto es lo que voy a jugar y es lo que hay vale hay que decir que el 4-1 es un resultado muy abultado y he ganado 4-1 porque con el 2-1 el QPR ha salido al ataque no completamente y ha dejado muchos espacios atrás pero sin eso el partido no habría acabado 4-1 ni muchísimo menos si el 2-1 en vez de llegar en el 60 y pico llega en el 80 no gano 4-1 eso os lo aseguro vale y tengo que reconocerlo pero 4-1 la verdad es que muy buen comienzo goleando al QPR que oye no es mal equipo y nada creo que no podíamos tener mejor comienzo para esta serie vale yo creo que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este primer episodio vale hemos hecho dos fichajes tenemos ahí a Samper con la cesión que igual llega igual no llega no lo sabemos y para el siguiente episodio ya seguramente pues juguemos dos tres partidos tres partidos es el objetivo igual como estamos en el mercado juego dos y me dejo los dos últimos digamos las semifinales y la final del torneo para el tercer episodio no lo sé ya lo veremos pero es una serie que va a llevar mucho tiempo vale es una serie que va a llevar muchísimo tiempo echad cuentas a tres partidos por episodio pues ya me diréis dejadme también en comentarios si queréis que simule algunos partidos no lo sé eso ya depende de vosotros pero también os digo si a lo mejor estoy ahí al límite jugándome el ascenso pues sería recomendable que yo jugase e intentase ganar los partidos no lo sé no lo sé lo dejo en vuestras manos os leo en comentarios también leo vuestras opiniones que os ha parecido todo esto porque si estoy grabando este vídeo antes de subir el trailer entonces no sé que os ha parecido el trailer por lo que no sé que os parece esta serie por lo que no sé que os va a parecer este primer episodio no lo sé no lo sé necesito leeros espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau